Como propiciador de valores y miembro de una iglesia que no conoce fronteras, ¿qué mensaje le puede transmitir a aquellos que están detrás de la pantalla y miembros que están asistiendo en esta actividad? Bueno, un mensaje de esperanza, de justicia, de paz, de verdad. En este contexto en donde estamos fuera de nuestra patria, saber que la iglesia dentro y fuera tiene que acompañar a nuestra gente. Entonces no pierdan la esperanza que el Señor va guiando la historia y en estos momentos cruciales de nuestra vida, que hoy nos corresponde pues estar en esta historia tan difícil, vivirla con mucha paciencia, con mucha confianza y también que esto nos lleve estas expresiones que tenemos religiosamente, buscando siempre esa unidad que tanto anhela Jesucristo, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y esto es lo que buscamos como nicaragüenses, la unidad en medio de la diversidad, que no perdamos el horizonte, que no perdamos la esperanza, que nuestros líderes que tienen incidencia a nivel social, que puedan pensar en la patria, que puedan pensar en este país tan querido y tan amado y también buscar las estrategias que nos lleven y el esfuerzo también a poder unirnos, porque es el momento de la unidad, no es el momento de la división, porque ya sabemos quién es quién hasta el día de hoy y tenemos que echarnos la patria al hombro, como diría mi obispo Monseñor Rolando. Y ese es el nicaragüense que queremos hoy, amar a la patria con el corazón, querer a la patria y estar con la patria, respetar la patria y amarnos como hermanos que somos. Muchísimas gracias, Padre, por concedernos este espacio. Es muy alentador escucharlo. Sigamos orando por nuestra nación. Gracias, Muriel. Agradecer a todos los medios de comunicación que se han unido en esta iniciativa. Esperemos que no sean ni la primera ni la última que nos lleven a esta unidad. Y lo que le puedo ofrecer, mi amistad, mi cariño y el acompañamiento siempre. Y aquí estamos 100% para caminar juntos. Y gracias por su valentía, que ustedes también han sufrido en carne propia, toda esta realidad. Pues admiro el trabajo, el esfuerzo, porque sin ustedes no se va a visualizar lo que se está viviendo en Nicaragua. Y a externar mi agradecimiento para todos aquellos medios independientes y aquellos que trabajan con ellos por esa valentía, ese coraje, ¿verdad?, como buen nicaragüense. Eso es querer a Nicaragua. Muchas gracias, Padre.